En algún momento, cuando estaba en la separación de mi matrimonio y en todo ese relajo, si llegué a sentirme con depresión, si me llegué a sentir... No, depresión, don Eduardo. Es que son dos cosas distintas. Era una depresión que yo no sabía que estaba en una depresión, pero una persona, don Eduardo, que está en sus cinco cabales, no va a ir a buscar dónde quiere que la sepulten, dónde quiere que la encierren. Yo lo hice. ¿Usted fue a buscar dónde? Yo lo hice y mis pláticas con mis amigos a veces no me daba cuenta y era como, si algún día falto, cuiden a mi hijo. Entonces yo lo conté, recuerdo que en paz descanse Pablo Gerardo Matamoros, una vez en HCH despertino me lo preguntó. ¿Usted fue a buscar su ataúd y su lugar donde quería que la enterraran? Sí, porque lo que yo le mencionaba, cuando a veces estaba en mi casa, pasaban como esos pensamientos que yo decía, y me puedo morir mañana. Y si me pasa algo, mi hijo acaba de pasar de él. Entonces eran un montón de factores. ¿Y la forma de liberarse es haciéndolo así como lo está haciendo usted? No, y al final yo no me daba cuenta. Y una vez le dije a una amiga, si algún día falto, te pido por favor... Es normal decirlo, pero no planificarlo. Exacto, no pensarlo. Yo a cada rato digo, bueno, porque también nacimos y un día vamos a tener que morir. Pero usted pensaba eso pensando otras acciones. Porque pasaba en mi cabeza en algún momento cuando estaba sola en quitarme la vida. Entonces yo le decía, uno no sabe en qué momento cae a una situación... Gracias a Dios y don Eduardo hablé con mi amiga, por eso le dije en una conversación, le dije, si algún día falto, que no le falte nada a mi hijo, por favor, trata de por lo menos... Entonces ella me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando de que te vas a morir? Y en eso llegamos, esa persona me ayudó muchísimo y me dijo, vos estás sufriendo de una depresión y no te has dado cuenta. Y luego... Pero se ponía triste usted. Claro, don Eduardo, yo salía aquí... ¿Lloraba? Yo estaba aquí feliz... Porque hay personas que lloran. En algún momento yo estaba aquí feliz en la pantalla sonriendo y salí a mi carro y empezaba a llorar de la nada. Y es una cosa que... No, pero ahorita no vaya a llorar porque ya la miro. Es que es algo que uno no se da cuenta, don Eduardo, y es una etapa bien difícil de superar, pero sobre todo de uno debe de apoyarse mucho en su familia y sobre todo en Dios. Y hablar. Y en Dios. Primero en Dios. No, primero en Dios y su familia es importante y expresarlo, darlo a conocer, porque es como que usted bota esa carga. Y no encerrarse, aunque algunas personas lo que hacen... Es aislarse. Es aislarse y encerrarse. Y no sé si eso sea bueno. Y no lo hablan y a veces ni la familia se da cuenta y la familia es la que está ahí y no se dan cuenta de que esa persona está triste. Y después dice, pero la vimos feliz en la mañana. Y tal vez en la tarde se quitó la vida. Y así es la depresión. Fíjese que la depresión es tan difícil, don Eduardo, que usted muestra una apariencia totalmente y por eso dicen, pero ¿por qué se suicidó? Se miraba feliz. Y tenía todo. Sí, tenía un buen semblante, siempre se le miraba alegre. Y a veces esas personas que entre más alegre usted las vea, quizás estén pasando un problema bastante fuerte de depresión. Y en la actualidad es tan popular la depresión que en redes mucha gente dice porque un familiar de ellos se quitó la vida. La depresión también se ve así. Y postean fotografías de sus familias sonrientes en un cumpleaños, en una fiesta y Navidad, y tal vez se quitaron la vida el siguiente día. Y creo que los que no hemos padecido de eso, hay momentos de preocupación en uno, pero dio otra fortaleza para manejar las crisis. Momentos de estrés. Y uno sabe que en la vida habrán momentos buenos y malos.